Listo, ayunado, séptimo inning, vamos a ver. Sigue adelantado, muy adelantado, Sandoval. BBVA Provincial te ofrece la tarjeta de crédito con el logo de tu equipo de béisbol favorito. Solicítalas ya. Adelante. Ahí está Sandoval. Samsung Electronics de Venezuela. Samsung, comparte tu pasión. Primera strike, la cuenta una bola de strike. Juan C. Realta y Pito Acosta diciendo que hay sintonía total también. Y una pantalla gigante con Meridiano Televisión en la llamada Plaza El Monumento a la Madre en coro. Está full. Saludo grande a todos los televidentes. Tirándoles, enrolló ahora la cuenta una bola de strike para solarte. Los problemas disminuyen cuando se tiene un buen seguro. Seguro es la Occidental, más de 55 años al servicio de la gente. De verdad que la forma de guerra, como lo decía Beto y Manuel, es impresionante. Ha regresado de una forma espectacular, haciendo buenas combinaciones de lanzamiento, con buena localización en su recta. Y eso lo hace bastante difícil para la toletería de los Cardenales de Lara. Envíos de calidad, todo tiene un mensaje. En Vanezco vivimos la pasión del béisbol como tú, por eso somos el banco oficial del béisbol en Venezuela. Vanezco contigo. Ahí tenemos otro jugador emblemático aquí, de emblema de los navegantes. El coach de primera base, Richard Paz. Ahí lo tuvimos sentado, un jugador siempre dispuesto. Están ahí el tercero sin tirarle la recta explosiva. Bueno, y cuidado que lo pueden botar aquí. Parece que le dijo algo. Guerra. El bateador a guerra. Y ahora sí, se están vaciando las cuevas. Y ahora es Maldonado. Sí, señor. Y la verdad que se prendió esto aquí, porque ahora han salido todos los peloteros de ambos equipos, inclusive los que estaban allá en los respectivos bullpens. Y arde Troya ahora en esta final, aquí en el séptimo inicio. Mira, y Ernesto Mejía fue el que calmó a Solarte. Ernesto Mejía le metió un abrazo del oso. Ahí lo tienen para traerse a Solarte, quien está muy molesto porque Maldonado terminó asumiendo, ¿no? El enfrentamiento con Jan Herbie. En principio era con Diolis Guerra. Solarte se molestó. Y ahora va Pablo Sandoval hasta allá. Pablo Sandoval está hablando con Solarte. Ahí está tratando de mediar Pablo. Y Maldonado, que en principio trató de calmar a Solarte, al final terminó casi peleando con él. Y están expulsados con toda seguridad los dos. Maldonado y Solarte están votados. Ahora, no sé si Diolis Guerra también entrará en la lista de los expulsados, pero con toda seguridad Maldonado y Jan Herbie y Solarte tendrán que ser expulsados. Esto va entonces a significar por lo menos unos 20 minutos mientras se ponen actividad y vuelvan las aguas a su nivel a tomar la cara. Vamos a ver. ¿Para qué hizo Diolis Guerra? Porque Solarte se molesta por algo que hizo Diolis Guerra. Sí, fue un gesto. Algún gesto, sí. Sí, y uno puede pretender aquí que... Ahí, ahí. Ahí está, sí, ahí le dio. Exactamente. Sí, 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 Diolis Guerra que empezó. No solamente un gesto, creo que le dijo también algo. Sí, es correcto. Sí. Diolis Guerra. Pero se desentiende, ¿no? Diolis Guerra ni siquiera sabe lo que está pasando. Claro, pero Solarte le dijo, ¿qué pasa? Solarte después... Y este trató de calmar el incendio y resulta que entonces terminó echándole candela al fuego. Sí, mírate que al final entonces iba a pelear. Bueno, pero Maldonado, yo no entiendo por qué termina molestándose. Él lo estaba haciendo bien, ¿no? Lo estaba agarrando también del peto Solarte. Fue lo que fuimos a ver en la repetición. Él estaba siendo la bestia de juez de paz y terminó de abogado de la contraparte. Lo que pasa es que uno tiene una paciencia. Claro. Y tiene el límite, la paciencia. Y seguramente eso fue lo que... El vocabulario utilizado fue lo que quizá molestó a... Sí, está Solarte diciéndole, ¿pero por qué me hace eso? Ahí Solarte le dice, ¿por qué me hace eso? Y ahí viene César Isturio. ¿Saben cómo Isturio venía y Luis Jiménez? Y Nelson Prada también. Sí, a calmar la situación. Y después Maldonado lo empuja, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que como nunca soltó el bate, Solarte, puede ser que Maldonado... Lo haya interpretado como... Sí, sintió que él iba a decirlo de esa forma. Bueno, yo creo que en un juego tan cerrado, tan temprano además, está de más el gesto de guerra, está de más la reclamación de Solarte y está de más lo de Maldonado, ¿no? Los tres actuaron fuera de lugar. No sé si los árbitros considerarán que el gesto de Diolis Guerra amerita la expulsión, que fue lo que provocó todo. No sé si ellos lo habrán visto. Si es así, también tendrá que marcharse Diolis Guerra. Seguro expulsados Maldonado y Solarte. No, no, pero si es por el gesto no lo sacan. Lo que pasa es que lo que más molestó al bateador fue lo que dijo. Sí. Por supuesto, eso sí es bien difícil, porque él le respondió. Él le respondió a lo que le estaba diciendo el bateador. Entonces, para un Opaia, votar a guerra, tiene que ser argumento muy fuerte, ¿no? Bueno, y Maldonado regresa. Maldonado se puso los aperos.